Es la puesta del sol, ya del año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquilán. De alfombra están, están. Los metardos que borran sonidos de ayer. Y acaloran el ánimo para aceptar. Que ya pasó uno más. Uno más. En el reloj de antaño como de año en año. Cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Cinco minutos antes de la cuenta atrás. En el reloj de antaño como de año en año. En el reloj de antaño como de año en año. Caminamos los que estamos vivos. En el año que es bien y como creímos. Dos, tres, cuatro y diez a tres. Que le quites la luz y aceptes la luz. Así. 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 Oh, 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 oh. Un saludo. 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 Gracias por ver el video.